Bendiciones, habla la profeta Wendy Karevich. En esta ocasión, esta ministración la hemos titulado Bienestar. El bienestar es uno de los sentimientos que ha sido menospreciado por el hombre moderno. Es un poco ilógico ver que la ciencia avanza, pero cada vez las enfermedades y padecimientos son más. Muchas veces se cree que si estamos estresados es porque estamos avanzando y nos estamos esforzando. Bienestar. Estado del que se está bien. Sin padecimiento. Con salud y energía. Jeremías 29.11 Porque yo sé muy bien los planes que tengo para ustedes, afirma el Señor. Planes de bienestar y no de calamidad. A fin de darles un futuro y una esperanza. Todo plan comienza por un pensamiento, me decía el Señor. Que todo pensamiento son sueños sin cumplir. Y me dijo, pueden entonces estar teniendo pesadillas o sueños hermosos. Todo pensamiento son sueños sin cumplir. Me decía el Espíritu Santo. El tema es que no creen en lo que piensan. Y terminan pensando en lo que no creen. No hay como poder dormir tranquilos, sin deudas, sin estrés, ¿verdad? Hay un sentir de bienestar que nace en nosotros cuando comenzamos a agradar a Dios. Cuando comienzas a experimentar este estado de bienestar, comienzas a entrar en los planes de Dios y eso nos da un futuro y nos llena de esperanza. Por eso es que aquellos que quieren que su fe sea aumentada, necesitan llenarse de pensamientos de bienestar, de los pensamientos que vienen de Dios. Algo que desata un estado de bienestar inexplicable. Es decir, aunque se supone que tendríamos que estar angustiados, afligidos, en temor. Ahora, inexplicablemente, comenzamos a llenarnos en ese estado de bienestar. Hemos escuchado que Dios dice que busca adoradores en espíritu y en verdad. Juan 4.23 Pero la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre. Adorar en espíritu y en verdad, porque también el Padre busca a tales que lo adoren. Adorar en espíritu y en verdad es cuando se trata de Dios. La adoración está fundamentada en la necesidad de Dios, no en la necesidad de nosotros. La única necesidad de Dios es amarnos. Así nosotros recibimos mayor impartición de parte de Dios. La bendición eterna máxima es amar a Dios en espíritu y en verdad. Dios me dijo, muchos menosprecian sus pensamientos porque no saben que nacieron de ellos. Tampoco se trata de estar confiado, porque he escuchado a algunos que dicen, oh, estoy confiado en Dios. No digas eso, porque tu confianza depende de ti y no de Dios. Mejor di, confío en Dios. Entonces tu confianza está depositada en Dios y no en ti. Solo necesitamos ese cambio de enfoque para que no nos desenfoquemos de Dios y comencemos a adorarlo en espíritu y en verdad. El bienestar máximo que podemos recibir es de la adoración en espíritu y en verdad. Cuando ya no se trata de ti, sino de Dios. Hagamos oración. Padre Rey, ahora comprendo tu visión. No se trata de mí, sino de ti. Tú tienes planes de bienestar y no de calamidad. Andar en santidad me lleva a amarte en espíritu y en verdad. No hay como levantarse en paz y dormir en paz. Porque así sé que tú estás conmigo. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gracias.